Este verano ha regresado el fandom de Gravity Falls, pues con el lanzamiento del libro de Bill, donde se revelaron cosas muy turbias sobre el multiverso de la serie, también se comenzó un nuevo misterio por descubrir. Misterio que del libro nos llevaba a una página web dañada que Zeus tenía que arreglar. Cuando por fin pudo arreglar los cables, esta nos dirigía a la computadora del laboratorio Madcocked, donde podíamos poner muchas contraseñas o códigos que nos llevaban a más pistas para descifrar este misterio. El misterio no ha sido resuelto, pero una de las contraseñas de la computadora es Temporada 1, que al introducir esta contraseña, en la pantalla aparece Temporada menos 1, Anti-Gravity Falls. Una temporada menos que la primera. Eso solo me hizo pensar en el episodio piloto de la serie. Es por eso que he tomado la decisión de cada día narrarte y contarte algunos datos curiosos sobre cada episodio de Gravity Falls, empezando hoy, el día cero, con el episodio piloto. Espero que les guste esta nueva sección que constará de 59 videos. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. El episodio piloto es una versión un poco diferente de cómo comenzó la serie en su primer episodio que se titula Turista Atrapado. Deeper y Mabel atraviesan el letrero de Gravity Falls en un carrito de golf, siendo perseguidos por palabras del propio Deeper por un tsunami del terror. Deeper rompe la cuarta pared para explicar que sus padres decidieron enviarlos a la cabaña de su tío abuelo Stan. Los diálogos son los mismos en ambos episodios, pero la diferencia es que en el episodio del Turista Atrapado comienza con animación desde el primer segundo, mientras que en el episodio piloto son solo imágenes del letrero de Gravity Falls. Otra diferencia es que en el episodio piloto, Deeper aparece con una gorra de pino azul, mientras que en el episodio del Turista Atrapado, su padre le coloca una gorra café con una estrella en el centro. Gorra que pierde cuando Mabel a golpes trata de quitarle un gnomo de la cara. Cuando regresan a casa, su tío Stan les da permiso de tomar lo que quieran de la tienda. Es aquí cuando Deeper elige esa gorra de pino azul que lo vemos usando durante todos los demás episodios. Deeper y Mabel están en su habitación y después son llamados por su tío Stan para mostrarles las criaturas que exhibe en su museo. También les muestra una escultura del puente de Londres hecha con helados Freezy Pops. El puente se termina rompiendo, así que los tres comienzan a comerse todo el helado. Preguntas aparecen en los palillos del helado cuando terminas de comerlo. Y la pregunta es ¿Cuál es el sabor de helado favorito de los fantasmas? La respuesta a la pregunta no aparece en el palillo, así que comienzan a discutir sobre cuál es la respuesta correcta. Mabel insiste que es Boo Berry y Deeper insiste en que es Cookies and Scream. En fin, tocan a la puerta y Mabel les confiesa que ha estado saliendo con alguien. Ahí llega Norman, el chico del que Deeper sospecha que es un zombie. Porque nada más véanlo, se ve con menos ganas de vivir que un perro pu... Deeper decide consultar su libro llamado El libro de los condenados del Dr. Crackpots. Este es el libro que originalmente conoceríamos como un diario. En el primer episodio oficial, Deeper encuentra este diario escondido en una puerta secreta oculta en un árbol del bosque. La portada del diario solo tiene una mano dorada con seis dedos. Y en el centro, un número tres. Refiriéndose a que existen tres ediciones diferentes del diario. Pero en él, no se especifica quién es el autor. En cambio, en el episodio piloto, se muestra que el libro pertenece al Dr. Crackpots. Quien sería el personaje que originalmente conocemos como Stanford o Ford. Y esta es una imagen del diseño original que se tenía pensado para este personaje con la animación del episodio piloto. Y hablando de la animación, este episodio fue animado por House of Cool Studios, localizado en Toronto, Canadá. Y la animación comparte similitudes con la del increíble mundo de Gumball. Ya que aquí también se mezclaron animación con imágenes reales. Después de que Deeper sospecha de que Norman es un zombie, comienza a seguir a Mabel en sus citas para documentar todo. En uno de estos videos grabados, se da cuenta como a Norman se le cae su mano y se la vuelve a poner. Así que desesperadamente, corra a buscar al tío Stan para que le preste las llaves del carrito de golf. En el episodio de Turista Atrapado, es Wendy la que le da las llaves y después Sus le regala un bate para defenderse. Pero esto es diferente, ya que en el episodio piloto no aparece ninguno de estos dos personajes. Norman le confiesa a Mabel que en realidad son una pandilla de gnomos que están en busca de una reina. Mabel los rechaza y cuando Deeper llega en el carrito de golf, él comienza a perseguir a los gnomos que se están llevando a Mabel capturada. Mabel logra liberarse usando sus brackets para romper la soga y esta vez no aparece un monstruo formado por muchos gnomos. Sino que Deeper pierde el control del carrito y terminan estampados en un árbol. Los gemelos creen que se han escapado, pero ya aparecen muchísimos más gnomos para revelar a su verdadero rey. Un gnomo muchísimo más viejo que además puede volar. Él dice que para dejarlos ir deben resolver un enigma. Y este es responder cuál es el sabor de helado favorito de un fantasma. Los gemelos están preocupados porque la respuesta no venía en el palillo de helado, pero Mabel le pide a Deeper que confíe en ella y responda Boo Berry. Esta termina siendo la respuesta correcta y los gnomos se convierten en piedra. Deeper se lleva uno de recuerdo para la cabaña, donde encuentran a su tío Stan con el cerebro congelado de tanto comer helado. Al final del episodio, en el cielo aparece volando un pterodáctilo, haciendo referencia al que después veríamos en el episodio 18 de la primera temporada, titulado El Cerdito o la Vida. Esta no es la única referencia, ya que al comienzo también se hace una referencia al episodio 2, titulado La Leyenda del Monstruo del Lago, donde Stan quiere tener un día de pesca, mientras que Deeper quiere fotografiar a una criatura. Esto es todo por parte del episodio 0, el piloto de la serie. Si tienes alguna otra curiosidad sobre este episodio, no dudes en comentarla. Nos vemos mañana con el primer episodio. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 300.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Gravity Falls y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.